Hay una cosa que sé, hermano, que nuestro Señor tiene un amor enorme por ti. Sin importar que tus manos estén sucias o limpias. Y yo veo tu corazón también. Quiero que sepas que eres digno de ser tocado. Quiero que lo sepas, hermano. Creo que el mensaje de la Divina Misericordia ayuda a contestar tres preguntas. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. ¿Y quién es Dios? Por medio del mensaje de la Divina Misericordia nos dice a gritos, soy el amor y la misericordia misma. ¿Cómo estoy llamado a revelar este Dios? También he de llevar este amor a los alejados de él, a quienes viven al margen de la sociedad. No tengo loción, tengo algo de aceite. ¿Te pongo un poco de aceite? Quiero darte esto. Es la imagen de Jesús. Esa pequeña oración de abajo dice, Jesús, en ti confío. Antes de que Eric se dedicara a difundir el mensaje de la Divina Misericordia a los desamparados, era conocido por otro tipo de mensaje. Golpes capaces de romper huesos como jugador de fútbol americano de 130 kilos en la NFL. Toda mi vida giraba en torno al fútbol. Uno de los apodos que me pusieron en la universidad fue The Mahler. Me daba orgullo, nadie me va a rebasar y nadie es más rápido ni más fuerte que yo. Mi vida era esa estrella de fútbol, un hombre importante en el campus, y cuando nadie me veía trataba de vivir mi fe, porque sabía que eso era bueno, pero mi vida no reflejaba lo que creía. Yo sabía que necesitaba que alguien me ayudara, y un día vi en una pequeña librería los dones de la Virgen. Y recuerdo que una señora me preguntó cuando entré en la tienda, ¿conoces el mensaje de la Divina Misericordia? No tenía ni idea de lo que me decía. Me entregó un gran libro y dijo, este es el diario de Santa Faustina, tienes que leerlo. El mensaje que recibí fue que Dios me amaba. Fue como el inicio de la búsqueda de quién es este Dios del amor. Eric cumplió un sueño cuando firmó con los Cleveland Browns en 2005. Jugaría también para los Jets de Nueva York. Pero su corazón ya no estaba en el fútbol. Había descubierto algo mejor. Llevar el mensaje de la misericordia a los más apartados de Dios. Dios solo te ve como su hijo que merece ser amado. Y creo que la idea es, ¿cómo podemos ver entonces con los ojos de Dios? Creo que la esencia del mensaje de la Divina Misericordia, como dijo Juan Pablo II, es restaurar la persona, restaurar la dignidad humana. Los cristianos hemos de proclamar el Evangelio, pero antes he de saber a quienes hemos de llevar a Cristo y reconocer que ellos son Él, según dice San Mateo. Cuando hicisteis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Esta es la imagen de Jesús, la Divina Misericordia. Él es la luz que penetra a la oscuridad. Ansía abrazarnos para elevarnos de nuevo al Padre. Paz, hermano. Dame un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.